Música Esta es una experiencia vivida muy increíble ¿Qué pasó? Me encontré con la señora y después se subió a mi taxi y medio llorando Y yo pensé que le dolía algo y me dijo Salió en la cabeza, ¿no? Me dijo ahí cuando salí en el semáforo ¿Qué señor? No, yo estoy pariendo en tu auto, estoy lleno en mi bebé, me dice Lo primero que se me antojó fue llevarle a Castillo Roja Le consulté a la base y me dice No, llevarle nomás ya a emergencia médica Y entonces le traje acá y gracias a Dios Salió todo bien, por suerte Música 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 Música